le daremos la vuelta dejaremos que se enfríen y luego les hemos de quitar la lo vamos a tener en el congelador durante cuatro horas pero cada media hora ahora lo pondremos en unos recipientes hola amigas y amigos hoy vamos a cocinar una crema de puerros bueno los hemos tenido fijaros que textura más buena que he cogido y ahora para probarlo me voy a poner bueno amigos esperamos que cuando lo hagáis hemos cortado le haremos una pequeña marca que nos indicará que está bien no nos indicará nada pero bueno una pequeña marca y aquí paro hemos separado como podéis ver las claras de las yemas bueno las yemas de las claras lo he dicho al revés y ahora para probarlo digues algo Magret de pato a la pimienta. Hola, amigas y amigos, hoy vamos a elaborar, bueno, a cocinar, un magret de pato. Y ahora, para terminarlo, en una manga hemos puesto un poquito de ganache de chocolate. ¿Y ahora qué? Tenéis que siempre ir controlando que no se quedara la salsa sin agua. ¿Cómo? ¿La salsa sin agua? ¿Pedro? ¿La salsa sin agua? La salsa sin agua. Bien, amigos, ya tenemos aquí nuestro magret de pato. Hola, amigas y amigos, hoy vamos a preparar una salsa mayonesa. Es una salsa muy fácil de hacer y pasa que tiene su truquillo, como otras cosas. Es... ¡Ay, no me lo sé! Bueno, amigos, una vez ya se han enfriado los melindros... No. Sí. Bueno, los melindros, ¿y quién es? Biscocho de soletilla. ¿De soli? Biscocho de soletilla. ¿Eh? Biscocho de soletilla. ¿Eh? ¿De momento, el experimento del globo no ha funcionado? Espera, espera. Hola, amigos, hoy vamos a hacer unos mantecaos. Por navidad se usan mucho. Se usan mucho. Para. Bueno, no pares, no pares. Pero ya te escobermos. Hola, amigos. No, para. Bueno. No, no pares. No pares de acallar. Y ahora, atención, que de clara de huevo solo se ha de poner... ¿Qué hay que poner? Bien, amigos. Ya tenemos aquí nuestros mantecados. Buenísimos mantecados de almendras. Hoy vamos a hacer unos bulevans rellenos de setas, bacon y... 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 No, 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 no. Lo vamos a hacer un panetone de frutas. Y veréis que es muy fácil. Bueno, no. Y veréis... Ya tenemos nuestros guisantes. Los guisantes no son guisantes. No, no son guisantes. No, no son guisantes. No, no son guisantes. Y ahora, para decorar, le pondremos... ¿Qué le pondremos? Nada. No sale la guinda. No sale la guisante. No sale la guisante. No sale la guisante. No sale la guisante. Y pimienta negra. No sale el tapón. ¡Qué coi! Guacho. Le echaremos... Ya los remilletes. Hola amigos. Hoy vamos a hacer un cóctel que se llama Cosmopoloid. Y ahora los vamos a desmoldear. Cuidadín, porque este molde no es especial para el chocolate. Pero bueno. Se ha rompido. Se ha rompido. Se ha rompido. Me da merda. Ahora vamos a ver con el segundo. Se ha roto igual. Uno. Un arroz de naranja. Para, para, para. Bueno amigos, ha pasado media hora. No, no, no. Se ha rompido tres cuantos no por favor. El pimiento lo cortaremos. No, con este cuchillo no que nos corta. No, no, que ahora no. Sigues feliz, chata. Sigues muy feliz. Muy feliz, va. Comence a hablar. no. Ostia, ahora se sigue la máquina. Ahora se sigue la máquina. Este cóctel tiene muchas variantes. Bueno, muchas variantes, porque no, no va, no, porque no tiene variantes. Lo dejaremos en el fondo del recipiente e taparemos. No tomamos, de aquí no tomamos nada. Ya tenemos nuestras carrileras asadas. No, asadas no. Lo que vamos a hacer es sacar el limón y la canela. Ya lo hubiera enganchado, y ahora mi madre que le va a parir no lo trobaré. Hola. Te te dije que no. Y también le pondremos el paquetito, el paquete entero de queso de Filadelfia. Así. Como son para mis nietos, pues yo lo relleno con unas pastillas de leucocitos. Que no son leucocitos, que son lacresitos. Ah. Y ahora vamos a pasar a la manga pastelera, la crema, que la pondremos en... Una vez han pasado cuatro o cinco horas que tenemos el helado en el congelador, ya lo podríamos servir. No, 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 no. No, 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 que son poce horas. ¿Cómo es diu eso? Es...no sé que no sabíamos. ¿También? No. No sabíamos. ¿También? ¡Pureza! Bueno, ya lo podemos pasar en la jara que lo vamos a servir Es que no sé que digas ¡Vaya esquema que danías! ¡Mes flush! Y estas lletas, pues son lletas que no son galletas, son galetas es que no entiendo ления ismus ingresa los 're ¡Gracias!